Estamos en el campo de batalla de calle 7, Panamá, y acabamos de ver, de ser testigos del próximo nominado, que es el señor capitán del equipo amarillo, el señor Patrick Boller, que está aquí. ¿Ataque directo? No, en verdad ataques, no, no, nada de ataques. Yo respondo... ¿Cómo ataque directo, Patrick? Claro, pues que, como siempre, siempre hay comentarios de más, siempre hay gente que habla sin saber las cosas. Nada, está bien que se les aclare y se les devuelva un poquito, obviamente siempre sin faltar el respeto, para aclarar las cosas, y vuelvo a decir, sí, tengo una lesión que ya me estoy recuperando, gracias a Dios, pero el día de la nominación, sea que tenga que volver a tener brazo inmovilizado o lo que sea, estoy ahí compitiendo. Patrick, ¿será sabio participar en una nominación haciéndole caso al doctor o no haciéndole caso al doctor en este momento? Porque estoy seguro que te va a decir que no puedes. Todavía no sabemos si se puede o no. Lo que tenía de indicaciones por estas dos semanas era inmovilización del hombro y evitar cualquier trabajo de fuerza o esfuerzo mayor en el hombro. Sin embargo, mucho ejercicio de cardio para estar manteniendo las condiciones. Y el día que venga la nominación, yo creo que nunca, nunca he puesto como excusa una lesión, nunca he puesto una excusa, un dolor ni nada. Yo compito por lo que voy hasta donde llegue mi cuerpo. Obviamente siempre usando la cabeza, y si lastimosamente llega la nominación y me vuelvo a golpear, pues bueno, no puedo hacer nada. Pero sí, voy a competir y voy a mostrar porque yo nunca me he rendido y siempre he estado presente en la cancha cuando se debe. Y no, respecto a Alexis, a lo que dice el capitán, sobra decir que aunque esté en el equipo azul, en la banca, Capi, si no puedes, te respaldaré el viernes, ya lo sabes, iré contra el que sea y no dejaré, no permitiré en ningún momento que algo te pase. Así que, pequeño. Bueno, primicia aquí en el dual, el señor Andrés Gil se ofrece. ¿Qué es esto? Una manito, blanda, pero es una mano. Ok. La mano azul, la mano azul. La mano azul. Viene la cachetada de la mano azul. Bueno, el señor Andrés Gil se ha ofrecido a representar a Patrick, si Patrick tiene problemas médicos, así que es muy interesante lo que está. Voy a competir, sea lo que sea. Bueno, vámonos con Andrés Mirabal. Ay, estoy por acá con la gente del equipo, Ros, buenas, 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 buenas. Oiga, señorita, la chica que todo el mundo está esperando aquí, la respeta, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Una cayuquera, yo quiero aquí, aquí están las dos, yo quiero saber qué fue eso. No, espérate, espérate, déjame. El honor de Río Teta. El honor del Río Teta. Antes, o sea, antes de que Vanessa hable, yo quiero aclarar que en realidad, o sea, nosotros tuvimos tres días de competencia, tengo un año, güey, tengo... Y seis meses en entrenamiento. Y un año entrenando. Seis meses en entrenamiento de cayuco y un año combinando cayuco con otros entrenamientos. Entonces, quedamos en segundo lugar. Yo me maté por tres días y obviamente tenía que celebrar. No me voy a ir a mi casa a dormir, a llorar porque quedé en segundo lugar. Tú tienes que tripear la vida, tenemos que ser felices. Entonces, no entiendo, Patrick, otra cosa, ¿por qué desvías tu comentario a decir que Tiffany era y era y era y era? Oye, toma tus cosas callado. Estaba jugando fútbol, hasta metiste dos goles. Y en fútbol se usan los pies y también los brazos. Así que, toma lo tuyo. ¿Y esa alguien que estaba en la liga de fútbol? Y otra cosa, yo no era la única que estaba disfrutando porque las tres quedamos en segundo lugar y todas estábamos fiestando. Las cuatro, la amiga que no conozco. No, exacto. Y no es nada malo en realidad. O sea, hubiese sido malo que quedo en segundo lugar y me voy a mi casa a llorar. O sea, ¿por qué? Tengo que celebrarlo. Así. Y también, el equipo amarillo también, celebrando. Oye, y Patrick, también había muchos del equipo amarillo celebrando conmigo, para que sepas. A ver quién. A ver qué opina el capitán, oiga. Que las chicas no vienen por esa situación. Yo les voy a decir algo muy acertado. De haber estado realmente engomada, como dice Patrick, si de verdad hubiera estado engomada, ella no se presenta aquí en el estudio. O sea, ella no hubiera venido a competir. Ella compitió en la primera prueba y se lastimó en la primera prueba. Ayer estuve en el Hospital Nacional y todo, con una condición que se llama... Sistitis. Sistitis. No, en realidad, o sea, en realidad sí estoy bastante, o sea, sí estoy mal. Hoy no debí competir, pero yo no podía dejar a mi equipo solo. Y hablas de comentarios ignorantes y el que tú hiciste es sumamente ignorante, Patrick. Antes de hacer comentarios así, busca los resultados, acércate a mí y pregúntame. Tiffany, ¿cómo estás? No, 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 no. Disculpa. Tiffany, ¿cómo estás? Wait. Él se acercó a mí y hasta me preguntó que qué tenía y yo le expliqué. Entonces habla de comentarios ignorantes y mira con la brutalidad que te sale. Patrick, por favor. Esperábamos más del capitán. Exacto. ¿Cómo te vas a rebajar así? Dios mío. Exacto. Qué mal, Juanda. Te quiero ver competir el viernes porque a ti no te duele ningún brazo. Tengo que decir, Vanessa C7PA. Tiff C7PA. Juanda, ven. Bueno, como te estaba diciendo... Como le estaba diciendo, definitivamente no creo que es un comentario acertado. Lastimosamente es un comentario muy fuera de lugar. No pienso que eso sea la razón por la cual Tiffany haya dado su rendimiento así. Simplemente fue una lesión que sufrió en la primera competencia. Y bueno, eso es todo, Patrick. Pienso que a veces ese tipo de comentarios, si se van a decir, tienes que tener por lo menos un respaldo antes de hablar. Así que pienso que el comentario de Patrick no fue acertado y no, igual no es un tipo de comentario que yo ni que apruebo ni que apoyo porque es definitivamente algo fuera del tema. Claro, mientras sea cualquier situación dentro de la vida personal de cada uno que no afecte su rendimiento como competidor, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera fuera de Calle 7. Inclusive ya estuvo aquí el día de ayer, así que no es que tenga nada que ver con eso. Pero bueno, yo me voy a meter por acá. ¿Qué tiene Mayron que opinar a ver? Juanda C7PA. ¿Qué tiene que opinar? Porque yo quiero que sepa que yo lo estoy viendo. ¿Quién era esa persona con un perro que estaba ahí hoy por la tlapa? Estoy empranito de la mañana. Yo no fui. Estaba parado en una esquina y yo te estaba viendo. Casi te atropello, ni cuenta te diste. Yo no tengo perro, yo entreno a las 6 de la mañana en San Francisco. No, 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 tú estabas echando cuentos con alguien por ahí. Yo dije, ¡Vala! Te confundiste, no era yo, te lo juro. No era yo. No era tú, te vi. Yo entré a las 6 de la mañana en San Francisco y te invito a que vayas conmigo a entrenar. ¿En serio? ¿A qué hora? De 6 a 10 de la mañana. No, pero yo estoy de 6 a 10 en la emisora. Creo que soy el único que trabaja aquí, además de todo. Yo estoy de 6 a 10 en una emisora. Ah, bueno. Bueno, tendré que ir a la emisora, pues. Ah, bueno, cuando quieras, bienvenido, venga. Beleza, está bien. Ahí para que pongas el hashtag lesionado C7PA, engomado C7PA. Nada de eso, ningún engomado. Vamos a darle pas a Alexis. A ver, Alexis, ¿qué tienes por allá, hombre? ¡Alexis! ¡Alexis! Bueno, estoy acá con el jefe. Estoy acá con el jefe, el señor Juan Carlos Barreiro. Estamos hablando de la competencia aquí en el campo de batalla. Oiga, señor Juan Carlos, ¿usted qué opina del equipo amarillo, del equipo rojo? Hay como muchas peleas, muchas tiraderas de piedra en este momento. Se tiran la piedra para acá, se tiran la piedra para allá. Que si Patrick está lesionado, que si Tiffany no sé qué. Yo creo que son dos equipos altamente competitivos. Usted me ha dicho que usted es rojo, ¿no? Ah, yo soy del color verde. Ese es mi color, el color verde. Al final, yo lo que creo que son dos equipos extremadamente competitivos. Son dos equipos que están entrenados y mentalizados para ganar. Y es normal, es normal cuando tú encuentras competencias muy cerradas. Si te fijas, últimamente llegamos hasta los últimos minutos con los números muy pegados. Así que yo creo que también es parte de la competencia de ellos, es las ganas de ganar. Y seguro, seguro que van a seguir viendo este nivel de exigencia que tienen ambos equipos por tratar de llegar a verde. Empezando por el que está aquí, que está azul, pero quiere ser verde. No, él ya le llamamos la atención un tiempo a este chico que está aquí. Después hablo con usted. Juan Cardo, una pregunta. Yo soy la parte del dual de telemetro.com. Nosotros tenemos mucho contacto con lo que es nuestras redes sociales, nuestra cuenta madre, arroba calle 7 Panamá. Y siempre, ven acá Marco, usted también está envuelto en esto. Y siempre hay una pregunta que ahora que lo tengo usted de aquí, se la voy a hacer para que todas esas personas que nos están viendo estén claritos. ¿Calle 7 protege o no protege a nadie aquí en el show? ¿Protega en qué sentido? ¿Hay preferencia? Exactamente. Ninguna preferencia. La única protección que la producción tiene para calle 7 es la seguridad de cada uno de los competidores. Recuerden que aquí hay dos equipos, uno rojo y uno amarillo, pero cuando se acerca el último mes se vuelve equipo verde. Nosotros no definimos, nosotros nos regimos bajo un reglamento de la casa matriz, que es Chile, y de ahí en adelante tratamos de cumplir a la cabalidad. Hay veces que hay reglamentos que la misma casa matriz nos dice pueden aplicarlo de una manera, pueden aplicarla de otra, pero siempre tenemos que tener el aval. Inclusive, no es una cuestión de que ellos no saben lo que están haciendo, saben lo que estamos haciendo, nos ven por el dual todos los días y desde allá nos hacen las recomendaciones y tratan de evitarnos de que se salga de las reglas del juego. Pero te digo, no hay ninguna preferencia, la única protección que hay en la producción de calle 7 es con la seguridad de nuestros muchachos. De ahí en adelante lo que queremos es que compitan, que gane el mejor y como te comenté hace un momento, todo lo que sucede todos los días aquí es porque ambos equipos quieren ganar. Y eso es normal en personas que tienen esa ambición por ser campeón de calle 7. Entendemos, entendemos que la gente se apasiona y eso es parte de la competencia, apasionarse, entregarse por el color de la camiseta, así como hoy juega la selección de Panamá y nosotros nos pegamos a la selección de Panamá y cuando vemos una jugada que consideramos que el árbitro no cantó a favor nuestro, decimos que la jugada fue arreglada. No señores, es parte de la pasión, es parte del juego, es parte de la competencia, pero la producción de calle 7 solamente vela por la seguridad de ellos. Y de aquí los colores para nosotros no son importantes porque al final el rojo y el amarillo se convierten en verde y ese verde se convierte en campeón. Bueno, ya lo escucharon de las palabras del jefe de aquí de calle 7. Ahora vamos a escucharlo también de una persona que se pronunció en las redes sociales en estos días hablando de este tema que el señor Marco usa en nuestra cara aquí en calle 7 de Panamá. La gente está muy pura. Tenga el micrófono, Marco, tenga el micrófono. Muy, muy asalada. Más claro que lo que dijo el boss, no se puede. Realmente entendemos que hay gente que ama a los amarillos y siempre van a decir que están favoreciendo a los rojos. Y los rojos van a decir que están favoreciendo a los amarillos, pero son simplemente pasiones. Y la verdad que nosotros estamos apasionados por lo que estamos haciendo aquí, traerles un show, como dije en mis redes, que nadie se ha atrevido a hacer, a apostar a un proyecto tan grande como este, que realza muchas cosas positivas. La competencia sana, pararse y levantarse cuando caes, dar el 100% de ti en cada situación. Y eso es lo que vimos aquí. Y aquí la competencia es de verdad, lo venimos diciendo desde antes de que iniciara este proyecto. Y la verdad, nos entristece mucho a veces cuando ponen en tela de duda esto, pero queremos aclararles. O comentarios muy negativos. Son comentarios negativos, pero estoy seguro que es solamente de una minoría. Y les invitamos a que participen de todas las dinámicas que hace Dual para que vengan, estén con nosotros aquí y vivan la experiencia real de las cosas que pasan. Porque yo les puedo asegurar que un competidor como Andrés Gil jamás va a dejarse ganar para darle la oportunidad a otro. Pero olvídense eso. Y tanto Andrés como ningún otro competidor. Aquí si caes en la cancha es porque ya el cuerpo no te dio más, diste todo lo que podías en el momento. Y cuando eso pasa, te paras con orgullo y dices, me equivoqué, perdí, pero tengo que continuar porque todavía hay más oportunidades. Así que los queremos, los adoramos, amamos este proyecto. Los competidores también. Y por respeto a ellos, de verdad, les pedimos que entiendan que aquí nada es manejado. Aquí las cosas son totalmente de verdad. Aquí tenemos una campeona de Andrés, que fue uno de los temas que me imagino que más detonó las redes. Andrés compitió como un gladiador. Al final, bueno, no pudo con el León y al final la decisión la tuvo el público. La decisión cayó en manos de ustedes y ya les digo, fue una decisión muy apretada, pero al final fue una decisión tomada por el público. Seguro que Andrés regresa a competir en el momento que los azules se hagan la competencia entre ellos para regresar al programa. Pero bueno, Miguel dice que regresa también. Pero sí hay que estar claro en algo. Nosotros solamente velamos por la seguridad y la integridad de nuestros competidores. Nos sentimos orgullosos del trabajo que están haciendo ellos. Y jamás, jamás la producción meterá la mano en nada. Aquí lo único que entendemos, y lo comenté hace un momentito, entendemos las pasiones. Porque esa es parte de este programa. Es la pasión de los amarillos, es la pasión de los rojos. Asimismo, cuando vemos a la selección de Panamá jugando, que todos somos marea roja. Y un árbitro tiene las reglas y las interpreta a su manera. Entonces, todos consideramos que esa regla está mal hecha. No, señores, la regla está bien hecha. Es un tema de interpretación. Así que aquí, el tema de los amarillos, el tema de los rojos, es un tema de competencia. Seguro que muchos de ellos llegarán a verde y ahí tendremos un cambio. La producción solamente va a velar, siempre velaremos por la seguridad de ellos. Eso es todo. De ahí en adelante, que gane el mejor. Y una cosa importante, jefe, lo más importante realmente de todo lo que está ocurriendo aquí es que tienen que seguir mi cuenta. ¡Marco C7PA! ¡No, no, no! Oye, espérate. No, oiga, la cuenta del voz. No, yo no tengo cuenta. ¡Ay, mentira! ¡Juanca Barreiro! ¡Juanca Barreiro con K! ¡Claro que es! ¡Qué manera de terminar! Le dan plomo al voz. Así es. Para que vaya entonces el comentario para allá. Así que muchísimas gracias a toda esa gente. ¡Qué manera de despedir! Y nos vemos el día de mañana desde las 3.45 por telemetro.com en el Dual de Calle 7. ¡Bum!